Estamos aquí en Comunique e Informa, en esta sección de la entrevista, y bueno, tenemos el honor de tener a la Fiscal General del Estado, la Maestra en Derecho, Celia Rivas Rodríguez. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. La verdad, yo quiero comenzar felicitando, porque tenemos un Estado muy seguro, bueno, con sus asegúnes en algunas cosas, pero la verdad… Muy seguro. La verdad, sí, muy seguro, y yo sí les felicito. Es la gran meta, precisamente, continuar con este Estado seguro, para eso estamos trabajando mucho por indicaciones del señor Gobernador del Estado, no únicamente la Fiscalía, sino todos los cuerpos de seguridad del Estado, lo que es el Ejército, la Marina, el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, y por supuesto también la Fiscalía General del Estado, trabajando de manera muy coordinada en tres ejes que son muy importantes para nosotros, la coordinación, la prevención al delito, que también es algo muy importante que ha estado promoviendo mucho el Gobernador del Estado, y por supuesto la participación ciudadana, porque para nosotros es muy importante que el ciudadano participe y confíe en sus autoridades. ¿Esta coordinación es ciudadanos una parte, la policía la otra parte y la Fiscalía la otra, o cómo está esta coordinación? Existe en el Estado el Grupo de Coordinación de Seguridad, así se le denomina, que encabeza el señor Gobernador del Estado, y que lo integra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el Comandante Luz Felipe Zairem, gente del Ejército, por supuesto gente de la Naval, también, que nos acompañan cada semana, está también con nosotros el delegado del CISEN, Mario Pozo, está con nosotros también, pues una servidora, que es la Fiscal del Estado, y el señor Secretario de Gobierno, que también está presente en todas las reuniones que nosotros llevamos a cabo, con el fin precisamente de prevenir posibles situaciones que se pudieran dar en el Estado, por ejemplo ahorita, todavía hoy en la mañana y en días pasados, nos reunimos a fin de coordinar nuestros esfuerzos por el tema de seguridad de las próximas fiestas patrias, el 15 y 16 de septiembre, entonces todas las semanas nos reunimos con el Gobernador, intercambiamos información que es muy importante, y realizamos también de manera conjunta operativos, por ejemplo con el tema del pepino de mar, tuvimos muchos operativos conjuntos, ahorita hemos tenido operativos también conjuntos con el tema de los robos, entonces estamos trabajando de manera muy coordinada, lo que no se da en otros estados de la República, y que aquí en Yucatán es una gran fortaleza. ¿Cómo no? Bueno, la Fiscalía, ¿qué hace la Fiscalía? Bueno, uno ve en la televisión, en las películas, que es el que está protegiendo al ciudadano que demanda sobre alguna acción, robo, asesinatos, cualquier delito que se persigue por ley, ¿no? ¿La Fiscalía aquí en Yucatán a eso se dedica? Por supuesto, esto es una situación constitucional, en el artículo 21 constitucional señala claramente que las instancias de procuración de justicia, llámense en los demás estados, Procuradurías Generales de Justicia, o aquí la Fiscalía General del Estado, lo que hacemos es investigar y perseguir los delitos que se cometen en el Estado, a eso estamos dedicados, por eso las denuncias, por eso nuestros agentes ministeriales son, nuestra policía es investigadora, porque lo que realiza nuestra policía no es preventiva, como lo es en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía ministerial es precisamente investigadora, investiga los delitos que se cometen en el Estado, y por otra parte, el Ministerio Público es el ente que integra las averiguaciones previas, con todas las evidencias, todas las pruebas, los testimonios, y las presenta ante un juez, es el que acusa al delincuente a fin de hacer justicia, que es lo que también nosotros buscamos, la procuración de justicia. Ya Yucatán está preparado para los juicios orales, la Fiscalía va a preparar a su gente del departamento para estar ahí, o sea, casi como un caso de televisión, así lo vamos a estar viendo. Bueno, de hecho nos hemos estado preparando desde hace ya muchos meses, hoy por hoy tenemos ya nuevas generaciones de policías ministeriales, de fiscales, investigadores, de mediadores, que es una figura nueva, que lo que procura es buscar una solución de una controversia, antes de irse a una denuncia, antes de irse a un juicio, nuestros peritos, en los próximos días egresan 139 operadores de procuración de justicia en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, nos estamos preparando muchísimo porque se necesita precisamente mucha capacitación para este tema de la reforma penal. Bueno, una mujer, una mujer a cargo de esto, mano de hierro, ¿cómo se siente? Porque la verdad es que es un puesto fuerte de, pues con muchos problemas, siento yo. De mucha firmeza, es un puesto de muchos problemas, como tú bien dices Ignacio, es un lugar difícil, difícil que siempre había sido considerado un espacio para hombres, sin embargo, estamos trabajando precisamente con mucha firmeza, con mucho compromiso, pero algo muy importante, con mucha sensibilidad, porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, la sensibilidad en la Fiscalía General del Estado es una fortaleza, porque buscamos dar una mejor atención al ciudadano, buscamos tener un rostro más humano, que antes no se veía en una institución como esta tan importante. Sí, somos más caradura, no, sí, se nota, se nota en la plática y sí, la verdad, bueno, yo tengo una hija abogada y la verdad es que es una carrera dura, pero veo que tiene sus buenos momentos y además buenos resultados, ¿no? Así es. Viene una preparación especial para aquí, para tu departamento, ¿no? Viene una preparación especial para nuestros agentes ministeriales e investigadores. En unos días tenemos la visita de la ATF, que es la agencia de Estados Unidos que se ocupa de lo que es alcohol, drogas, explosivos y armas de fuego. Nos van a dar una capacitación a peritos y agentes ministeriales. No sé si recuerdas, ATF es la agencia del famoso programa este, Los Intocables. Ah, cómo no, uf, con Elliot, con Elliot, cómo no. Bueno, viene ATF precisamente para capacitarnos en este sentido en lo que es explosivos y armas de fuego. Interesante, durante dos días de manera muy intensiva vamos a estar trabajando con ellos. Posteriormente vamos a tener a la policía francesa con nuestros agentes ministeriales e investigadores. Durante varios días, espacios que ellos han escogido para poder dar la capacitación van a estarse preparando. Y también en octubre tenemos una visita muy especial en materia de capacitación para nosotros, que es el grupo de reacción creo que más famoso y más importante a nivel mundial, que es el SWAT, que viene y que no viene ahorita porque de hecho ha estado viniendo ya en varias ocasiones, porque ha tenido que seleccionar de nuestro personal, ahora sí que a los servidores públicos, a los agentes, a los elementos que puedan tomar un curso de capacitación intensiva, inclusive han estado en una etapa de acondicionamiento físico muy, muy importante. Y de estos 100 que empezaron, van a terminar aproximadamente unos 20 que van a formar parte de un nuevo grupo de reacción contra robos aquí en lo que es el estado de Yucatán y que precisamente los va a preparar SWAT. Bueno, yo para acabar con esta entrevista, sí veo que la Ciudad de México, el centro de aquí, de nuestro bello país, sí hicieron algunas operaciones muy fuertes, llamado, no sé si está bien dicho, pero la Operación Cucaracha y bueno, todos los raterillos nos empezaron a llegar a las ciudades tranquilas y estados tranquilos sobre todo, Mérida y Yucatán sobre todo, el estado, sí está siendo presa de esos, ¿cómo está reaccionando? No tenemos ninguna información, hoy en la mañana lo decía, ninguna información de tema de delincuencia organizada aquí en el estado, puede estar tranquilos los ciudadanos al respecto, estamos trabajando, el gobernador ha apostado a la seguridad pública, ha apostado a la inversión en seguridad pública, hoy por hoy tenemos cámaras en muchísimas partes del estado, hubo una inversión muy grande en este sentido hacia la Secretaría de Seguridad Pública, hace también unos meses he entregado más de 300 vehículos a lo que es las policías municipales y se está trabajando mucho en torno a eso, estamos conscientes y si tú recuerdas ha habido, cuando ha logrado, digamos, penetrar algún delincuente lo que es el estado y ha sido detenido, hace unos días hubo una detención importante aquí, todavía el día de antier, unas personas de Puebla también que robaron un tráiler, fueron detenidas inmediatamente, hoy están ante la presencia de un juez, entonces quiere decir que estamos vigilantes y esto no es solo una labor de la autoridad, eso es importante decírselo a la sociedad, es una labor de todos en conjunto, autoridades coordinados precisamente con las autoridades de seguridad, los ciudadanos, es muy importante la participación de la sociedad. Y algo muy importante que tú comentabas hace un rato antes de iniciar la entrevista, que sí es cierto, el yucateco es una persona que, ¿cómo llamarlo? Es una persona confiada y hoy por hoy la sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado, entonces es importante exhortar a los ciudadanos a que no seamos tan confiados, eso es muy, muy importante. Hoy por hoy ya no podemos dejar nuestros bolsos en el coche a la visa de cualquier persona que pase o dejar abiertas nuestras casas, importante también, hay que decirlo, la ocasión hace al ladrón, entonces tenemos que también tener más cuidado y esa es una situación que, bueno, no se puede evitar porque la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado y Yucatán cada vez es un estado más grande, en Mérida cada vez es un estado más grande, entonces sí es importante que el ciudadano también tome sus medidas preventivas, es por eso que estamos trabajando mucho en la prevención. Es importante no ser... Sin vivir atormentado porque no es para tal, pero sí tener ese cuidado. Cuidado, cuidado. Y yo terminaría, hay que denunciar, ¿no? Hay que denunciar porque mucho de las cadenas de robo es porque el ciudadano no se queja y no denuncia. Y fíjate qué importante, nosotros hemos detenido, la ministerial ha detenido, ahora sí que delincuentes, ladrones, que al detener a uno podemos aclarar muchos robos. Claro. Tuvimos un caso muy específico hace unos meses donde detuvimos una persona y se aclararon 37 robos. Claro. Entonces, de ahí también la importancia de la denuncia y de la información que el ciudadano nos da a nosotros, las autoridades. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La maestra en Derecho, Celia Rivas Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Comunique Informa y una entrevista muy especial. Créame, vamos a tener un programa especial con ella, vamos a hablar más sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Siga con nosotros aquí en Comunique Informa. Gracias. Gracias.